Y ya que estamos hablando de la pandemia, las vacunas de refuerzo contra el COVID estarán disponibles en cuestión de días. Los expertos explican que la versión actualizada de la vacuna está diseñada para combatir tanto la cepa original como las cepas más recientes. Y como nos cuenta Jaime García, esperan que mejore la efectividad con una inmunidad más duradera. Si todo resulta como está planeado, al regreso del fin de semana del día de trabajo, comenzará la distribución de la nueva generación de vacunas contra el coronavirus de tipo ambivalente, lo que significa que contienen dos fórmulas diferentes. La formulación original que protege contra alfa y también tiene formulación para proteger contra Omicron, especialmente el VA4 o VA5. Según los centros para el control de enfermedades, actualmente nueve de cada diez casos de coronavirus son causados por la subvariante Omicron VA5, por lo que el gobierno federal ordenó 170 millones de estas nuevas vacunas. Se sospecha que cuando venga el invierno, este va a ser el variante dominante. Entonces, el dar estas vacunas en septiembre nos va a ayudar a proteger a que tengamos menos casos del COVID. Ana Rivero no tiene ninguna duda en ponerse la nueva vacuna. Me han ayudado mucho porque no me he vuelto a enfermar. Y pues si hay posibilidades de ponerse la otra, pues también me la pongo. Los laboratorios Pfizer y Moderna ya solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicinas autorización para uso de emergencia de esta nueva generación de vacunas, cuyas pruebas de efectividad no fueron hechas en seres humanos, sino en ratones de laboratorio, como se hace con otras vacunas como las del flu. Ya sabemos que la vacuna es la misma. Lo único que ellos están cambiando es la información de la proteína. Yo pienso que está bien lo que están haciendo y luego pues sí es para bien de uno. Oficiales de salud pública están muy esperanzados en ofrecer pronto esta nueva vacuna de refuerzo, señalando que actualmente todavía hay un promedio de 450 estadounidenses que están muriendo diariamente debido al COVID-19. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.